...para hablar de diferentes temas. Un gusto en saludarlo, Ministro. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo, Cordero. Cecilia, Ministro de Gobierno. Muchísimas gracias, Ministro. Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, Cecilia. Un saludo. Bueno, varios temas importantes, sin duda alguna, que han transcurrido durante estos días, Ministro. Hay que empezar hablando de lo último que ha sucedido, el juicio civil que se lleva adelante. A Gonzalo Sánchez de Lozada y también al ex-ministro Sánchez Versaín. Se han hecho varias declaraciones esta jornada, donde se han mencionado algunos personajes. Incluso se habla del presidente del Estado Morales, del vicepresidente, Ministro. ¿Ha podido escuchar esas declaraciones? O por lo menos la información. Sí, son de los más inverosímiles, ¿no es cierto? Primero, habrá que referirse necesariamente a los antecedentes. Estamos ante un caso de una masacre, una masacre horrible, una de las páginas más negras en la historia de Bolivia, en la historia de la democracia y con seguridad, la página más ingrata que nos ha dejado como herencia esa acción de genocidio contra hermanos, hermanas del alto, gente humilde, que en muchos casos protestaba defendiendo los recursos naturales, y en otros casos hasta personas inocentes que murieron en una terraza, una niña que muere mirando por la ventana porque quería ver un helicóptero por primera vez en su vida, en el aire, etc. Entonces eso fue terrible y el señor Sainz Versailles tiene la desfachatez de decir que la masacre del alto tiene como responsables al presidente Evo Morales y al vicepresidente García Linera. Esto sí que ya es absolutamente descomedido, ¿no es cierto? La masacre del alto fue una decisión política del régimen de turno, fue una instrucción directa a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué a las Fuerzas Armadas? Porque recordemos, en febrero del año 2003, por la misma imprudencia del señor Sainz Versailles, se había enfrentado a la policía con las Fuerzas Armadas en la Plaza Murillo, una balacera, un fuego cruzado entre ambos estamentos del Estado que derivó en decenas de muertos militares y policías. Entonces, como quiera que el régimen había generado una fractura con la policía, mandó básicamente a manejar el conflicto social en el alto con las Fuerzas Armadas. Y obviamente se aplicó una estrategia de matanza colectiva. ¿Y por qué? Porque el razonamiento del señor Sánchez Versailles, un razonamiento maquiavélico, macabro, como es cierto, en ese momento, pensaba que mientras más muertos habían de la gente movilizada, la gente movilizada iba a retroceder. ¿No es cierto? Entonces, la masacre del alto fue planificada, fue planificada premeditadamente, fue ordenada. La responsabilidad directa es del presidente de entonces Sánchez de Lozada y el ministro de Defensa responsable de las Fuerzas Armadas en ese momento, el señor Carlos Sánchez Versailles. La masacre del alto se produce en un contexto de agotamiento del modelo neoliberal que había dejado profunda pobreza, dependencia en el país, atraso. La renta, las utilidades obtenidas por la explotación del gas, de los recursos estratégicos del Estado boliviano, era apropiada por las empresas extranjeras, gracias a la política económica adoptada por el gobierno de entonces. La gente salió a protestar en defensa de la economía popular, demandando que se convoque una asamblea constituyente para democráticamente transformar el Estado, y sobre todo exigiendo que el gas no sea vendido a precio de gallina muerta a través de Chile hacia Estados Unidos. Entonces, esos son los antecedentes y el contexto de la masacre. Lo más indignante es que el señor Sánchez Versailles, que afortunadamente, en las últimas 48 horas, junto al señor Sánchez de Lozada, por fin son llevados a un estado judicial. No es el escenario ideal, porque lo interesante hubiera sido que ellos rindan cuentas ante la justicia boliviana por los graves delitos penales que han cometido. Pero es un paso insignificativo importante que un juzgado federal de Florida haya admitido ese proceso y una ONG con apoyo de abogados de Harvard que defienden los derechos humanos se hayan constituido en la parte técnica impulsora del proceso apoyando a nueve familias víctimas. Eso es importante, pero lo inaceptable es que el alegato en la defensa del señor Sánchez Versailles eche la culpa de estos hechos al presidente Morales, al vicepresidente, que son dos personas en remáticas que en las jornadas de octubre más bien dirigieron la movilización popular para restituir la soberanía económica y política del país. El señor Sánchez Versailles, además, y con esto termino, no tiene ninguna base moral. Yo podría calificarlo como un narcogenocida, ¿no es cierto? Cuando era abogado y ejercía el derecho libre, la abogacía libre, era defensor de narcotraficantes y cuando era ministro en el lugar que yo ocupo ahora se produjo el connotado caso del narcoavión, ¿no es cierto? Un avión con matrícula boliviana, con gran cantidad de cocaína, aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y todos los trámites de autorización de ese viaje se los hizo desde el Ministerio de Gobierno a través de su asesora directa. Entonces, una persona con estos antecedentes, una persona de esa calaña, tiene la osadía de insultar, agredir al presidente, nuestro vicepresidente, pero, por otro lado, también de repente es bueno refrescar la memoria del pueblo boliviano, generar conciencia internacional a propósito de la instalación de este juicio, conciencia moral ante las autoridades políticas y jurisdiccionales de Estados Unidos y que nos demos cuenta que una persona que ha instruido una masacre y ejecutó una masacre en masa, ¿hasta dónde puede llegar de no solamente negarlo, sino acusar precisamente a las víctimas? Gracias, Ministro. Cecilia, por favor. Muchas gracias, Ministro. Lo que usted está diciendo esta noche es frontal contra Carlos Sánchez Berzaín, a quien le ha llamado narco-genocida, a propósito de las declaraciones que hacía él, que hacían sus abogados también en esta segunda jornada de juicio. ¿El gobierno boliviano, después de lo escuchado el día de hoy, elevará alguna representación después de lo que han dicho tanto los abogados de Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín en este juicio, Ministro? Lo vamos a evaluar, pero yo diría, Cecilia, que hay dos juicios. Un juicio en los estrados judiciales, en este caso un juicio civil, que está reclamando una indemnización por los daños civiles cometidos contra las familias víctimas, contra algunas de ellas, que es una buena base, un buen antecedente, porque si hay responsabilidad civil, bueno, se desprenderá consiguientemente que una autoridad jurisdiccional en Estados Unidos ha establecido responsabilidad jurídica vinculante contra un expresidente y un exministro del gobierno de la MNR en Estados Unidos y ese sería un buen antecedente para reactivar un juicio penal. Pero, más allá de eso, hay un juicio ante la historia. Hay un juicio ante la comunidad internacional. Se ha cometido un delito de lesa humanidad. El genocidio es un delito de lesa humanidad. ¿Y por qué es un delito de lesa humanidad? Porque no solamente hay 80 personas cuyas vidas se han perdido producto de esa masacre de las jornadas de octubre del 2003, sino hay una comunidad internacional que ha sido agredida. Porque el genocidio como matanza masiva de personas constituye la más grave agresión a los derechos humanos gestados por la comunidad internacional. Entonces, un delito de lesa humanidad ha agredido directamente a 80 familias víctimas, pero de manera indirecta al conjunto de la comunidad internacional. Y ese es el juicio moral y el juicio ante la historia que tendremos que esgrimir ante la comunidad internacional. Ahora, ministro, si me permite, a propósito de lo que usted está manifestando, se ha solicitado en una primera instancia, ¿recuerdan ustedes? Y creo que hasta dos instancias, la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero los argumentos jurídicos lamentablemente no eran lo suficientemente diríamos ni compatibles además con la justicia de los Estados Unidos como para acceder, que la justicia en Estados Unidos acceda a un pedido de extradición, pero un delito de lesa humanidad transgrede ya en el contexto internacional, es decir, cualquier tipo de justicia en el mundo tendría que tomar en cuenta este tipo, ¿por qué no se hizo eso antes? Sí, efectivamente, César, cuando se ha intentado la acción de extradición, la acción de extradición es una acción jurisdiccional, no es una acción política, no la acciona el gobierno en representación de un Estado, lo tiene que accionar necesariamente el Ministerio Público en representación de la sociedad y el Estado boliviano. La Fiscalía ha hecho esfuerzos significativos a través de la gestión del fiscal Guerrero fundamentalmente para lograr la extradición del ex presidente y sus colaboradores, pero considero desde mi opinión como jurista que lo que ha hecho la autoridad jurisdiccional de Estados Unidos en el trasfondo por una decisión política es responder con una chicana. ¿Por qué chicana? Porque Sánchez de Lozada, Berinduague, Sánchez Versaín y demás están siendo procesados en Bolivia y acusados por varios delitos, ¿no es cierto? Genocidio, homicidio culposo, resoluciones contrarias a la Constitución, asociación delictuosa, una serie de tipificaciones. La respuesta de la autoridad jurisdiccional penal de Estados Unidos ha sido que no se puede aplicar el tratado de extradición entre los dos países porque no hay compatibilidad entre el sistema penal de Bolivia y el sistema penal de Estados Unidos. Pero como usted dice, César, si se replantea en términos de restringir simplemente a la figura de genocidio, la figura de genocidio no requiere ningún tipo de compatibilización entre legislaciones porque es un delito de orden internacional, ¿no es cierto? Es una transgresión a el principio fundamental que sustenta el conjunto de los convenios en materia de derechos humanos que es el derecho a la vida. Entonces, evidentemente, habría que explorar ese camino jurídico. Bien, Cecilia. Ministro, si bien este es un juicio civil que podría derivar efectivamente en un resarcimiento económico para las víctimas de octubre de parte de Goni y Sánchez Bersaín que puede llegar a ser millonario inclusive, abre la posibilidad de que dependiendo del fallo de lo que decida el jurado en este proceso civil en los Estados Unidos, abre la posibilidad o abre la instancia de que se siga el juicio por la vía penal para ambos, es decir, que puedan respondernos no solo por los civiles sino también por la vía penal porque sería un precedente contra ellos. Desde mi punto de vista sí, Cecilia. Evidentemente son dos procesos funcionalmente separados, ¿no es cierto?, tramitados ante instancias diferentes. El juicio penal es un juicio que se sustancia o se tendría que sustanciar en la jurisdicción territorial boliviana porque los delitos han sido cometidos en Bolivia y para viabilizar ese juicio penal tendría que previamente procederse a una extradición. Pero, ¿por qué daría pie un juicio civil favorable a los demandantes? porque si hay responsabilidad civil se supone que hay responsabilidad penal. Es decir, técnicamente la fuente matricial de la responsabilidad civil es el delito penal, ¿no es cierto?, o los delitos de orden penal. Es decir, ¿por qué ha habido un daño económico, una indemnización? Porque hay personas muertas o hay personas que han quedado con lesiones graves, con discapacidades permanentes, etcétera. Entonces, ¿cuál es la raíz del daño civil? Es la balacera, es la masacre, es la represión armada, ¿no es cierto? No podríamos explicarnos que haya responsabilidad civil al margen de la comisión de un conjunto de delitos penales. Por eso, desde mi punto de vista, evidentemente, el establecimiento de una responsabilidad civil inmediatamente concatenaría a la reactivación de una iniciativa en el ámbito penal. Bien, ministro. Ha sido un punto de vista del ministro con relación a este juicio civil que se está llevando adelante en los Estados Unidos para continuar todavía estos días este juicio, así que vamos a hacer el seguimiento correspondiente. Tenemos un enviado especial allí en Miami para que nos pueda seguir informando. Ministro, aprovechando su presencia en un par de temas también para ir cerrando esta entrevista, ¿qué pasa con el tema de Palma Sola, con la fuga de Reos, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, la situación está básicamente controlada. Evidentemente, lo que ha sucedido ayer es anómalo, ¿no es cierto? Primero, porque hay el antecedente de esa niña vejada sexualmente y una decisión adoptada en consejo de reino en penitenciario respaldada con una orden judicial que prohíbe el pernochte de niños y su permanencia en pabellones. Aparentemente, se lanza la información dentro de Palma Sola que se prohíbe absolutamente inclusive la visita de los menores. Entonces, esto genera una reacción. Aprovechando esa protesta, ese amortinamiento en el PS4, un grupo de Reos intenta fugarse. Lo hace por un lugar de una torreta de vigilancia que se lo utiliza en las noches. Entonces, rápidamente reacciona la policía. Afortunadamente, el respaldo del helicóptero permite visualizar por dónde estaban fugando estas personas, por dónde se estaban evadiendo y se los recaptura. Ya en horas de la noche se hacen los reconteos y los llamados de lista. Dos personas no se presentan. Entonces, estas dos personas se los ha declarado en condición de profugos, pero hemos pedido una investigación rigurosa y está el viceministro personalmente trabajando, viceministro Quiroga, para establecer cuáles son las circunstancias en las que estas personas han salido de Palma Sola, ¿no es cierto? Aparte, hemos tomado una serie de medidas que obviamente no las vamos a detallar, sino de manera general, les diré, del reforzamiento de las condiciones de seguridad en Palma Sola. hemos visto que las detenciones domiciliarias nos anulan mucho efectivo policial, ¿no es cierto? Porque en cada detención domiciliaria tenemos que mandar custodios, entonces esto disminuye notablemente el número de efectivos a cargo de la seguridad en Palma Sola y estamos trabajando algunas alternativas al respecto. Bien, importante, ministro, por esta información que la gente requiere para evidentemente estar más tranquilo, sobre todo la gente que está en inmediaciones del lugar, había un pánico ayer, pero bueno, esa es la información oficial que nos brinda el ministro de gobierno con relación a este tema. Ministro, gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias. Hace usted muy amable. Cecilia, estuvo con nosotros esta noche el ministro de gobierno Carlos Romero. Muchísimas gracias al doctor Romero por haber conversado sobre este tema, nosotros vamos a seguir analizando la problemática carcelaria en los próximos minutos acá con el defensor del pueblo. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, ministro, por estos minutos.